Hablamos ahora de un fuerte operativo en la ciudad de Mar del Plata contra una banda dedicada al narcotráfico y a la prostitución. Esto incluye múltiples allanamientos en un operativo que se llamó Tacos Blancos. Augusto, en principio, ¿había también involucrados policías? Vos sabés que la zona roja de Mar del Plata, la avenida Luro, más que zona roja, se había transformado en una zona blanca. Los travestis vendían cocaína. Diez fueron detenidos. Y no sólo eso, cinco policías también fueron detenidos en estos operativos, acusados de encubrir la actividad, la venta de drogas de los travestis ahí en la avenida Luro. Por eso se llamó Tacos Blancos este operativo en el que fueron secuestrados dos kilos de cocaína, 110 mil pesos en efectivo, marihuana, teléfonos celulares y un operativo que se hizo en conjunto entre la policía bonaerense y la policía federal. Estuvieron juntos el jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia, y el flamante jefe de la bonaerense, el comisario Fabián Perroni, que suplantó a quien dimitió, el comisario Bresi. Pero vos fijate, la cantidad de droga, y esto solamente podía hacerse, estimó el fiscal general de Mar del Plata, el doctor Adler, con la colaboración y el encubrimiento de policías. Pero aparte acá estaba involucrada como jefa de la organización una activista trans llamada Mara Cambareri, peruana, que preside una organización, el grupo Transparencia Mar Platense, y que está acusada no sólo de liderar este grupo de travestis que vendía droga en la zona roja, sino además de traer engañadas a compatriotas peruanas con la falta de promesa de un buen trabajo, pero para prostituirse y no sólo eso, sino también para vender drogas. Delito gravísimo, venta de drogas, trata de personas. ¿Cuántas personas involucradas, Augusto, hasta ahora? 15 detenidos en total, de los cuales 5 son policías de Mar del Plata. Y atención con esto, 2 son de la Dirección de Investigaciones de Drogas Ilícitas, es decir, los que tienen que investigar el tráfico de drogas involucrados en el encubrimiento de esta banda de los tacos blancos. Ahora, fantástico, ¿no? Porque el duro y champañán era el, digamos, el búnker de donde empezaba la acción prácticamente, ¿no? O sea, a la luz de todo el mundo, o sea, tampoco que estaban escondidos. Evidentemente la complicidad policial queda expuesta más que nunca en esto. Por supuesto, y el fiscal general de Mar del Plata dijo que la investigación va a seguir para ver si hay más policías involucrados en este encubrimiento. un escándalo realmente en la zona roja de Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. ¡Gracias!